Se va corriendo, se fue corriendo, se va corriendo, vea, Evelyn Matei, no quiere hablar más. Ahí está, se va corriendo, vamos atrás de ella acá. Con suerte tenemos buen estado físico, la seguimos. Alcaldesa, ¿cree que no ha sido justo el trato de la prensa con usted? ¿Ustedes no han entendido que no quiero hablar más?